Bien hermanos, nuevamente bienvenidos. Otra vez, como para variar, no podemos hacer directo, pero intentamos grabar un poco el resumen de nuestra experiencia aquí en este lugar. Que ya lo comentarán nuestros hermanos, que realmente hemos tenido las evidencias de que este es el verdadero lugar donde muere Moisés. Tenemos una vista impresionante que ya luego iré mostrando. Perfectamente, pero quiero que nuestros hermanos, los que quieran, esta vez daré el paso a los que quieran, de estar aquí porque para este ministerio es algo muy significativo. Recordemos cuando estuvimos en esa cueva de Elías, que ya lo mostramos, cuando estuvimos en el Sinaí, con todo el significado que tiene Elías para nosotros, con el tercer Elías. Y que con Moisés también pasa lo mismo, porque también tiene ese mismo espíritu, el espíritu de Elías. Y lo que significó Moisés para el pueblo de Dios y lo que significa hoy el tercer Elías para el pueblo de Dios en ese guía terrenal que Dios ha dejado para poder guiar a un pueblo hacia la Canaán celestial y Moisés hacia la Canaán terrenal. Y de aquí lo pudo ver y hoy estamos aquí. Para mí está siendo una experiencia, como siempre, inolvidable, emocionante el poder estar en este sitio y poder ver el gran significado y la emoción que será en su momento cuando Dios venga por nosotros y nos pueda trasladar al cielo. Vamos a pedirle a Víctor que nos explique un poco sus emociones. Bien, como siempre, cuando se trata de escribir los lugares donde nos toca ir, por voluntad divina, porque todo esto no ha sido cosa buscada por nosotros, ya lo sabéis. Todo ha sido dispuesto para que viniersemos aquí. Y veníamos con un propósito muy definido. Sobre todo era venir precisamente a este lugar por encima de todo. Ese era el momento central de todo lo que íbamos a hacer en estos días. Quizás habrá otro mañana, si Dios quiere, ya lo veremos. Pero el de hoy tenía que ver con Moisés. El de mañana, si Dios quiere, tiene que ver con Elías. Pero fijaos, cuando nos planteábamos venir aquí, buscábamos dónde era el auténtico lugar en el cual Moisés murió y Dios lo resucitó y se lo llevó tras esa lucha tan potente por su cuerpo. Y dudábamos que fuera precisamente en ese lugar, en ese lugar que ahora os mostraremos también, donde los franciscanos están ubicados con toda esa iglesia antigua bizantina. Y que se dice que es el Nebo, el Monte Nebo, desde el cual, ya sabéis que el Papa también se puso, no era el único. Juan Pablo II también lo hizo. Ahora, últimamente, lo hizo el Papa Francisco hace relativamente poco tiempo. Ahora Fanny os lo está mostrando. Y hay esa cruz con esa serpiente, que ya sabéis todo lo que implica y simboliza. Y desde allí, pues el papado, como siempre, queriendo decir que la tierra prometida es donde él irá a parar. Jerusalén, enfrente, etcétera, etcétera. Un gran significado ese momento. Muy emotivo y que nosotros presentamos. Y emotivo para los católicos principalmente. Para nosotros, ya sabemos lo que significa. Pero fijaos que teníamos dudas que fuera allí. Y lo primero que se nos ocurrió era buscar, buscar datos para saber dónde podía ser el lugar verdadero, el auténtico, donde sucedió todo. Y lo que sospechábamos lo hemos comprobado. Desde ese lugar tienes una perspectiva, pero no entera de todo lo que se le dijo por parte de Dios a Moisés, de lo que podía llegar a ver. Una vez hemos estado allí, el monte que sospechábamos que podía ser el verdadero en clave, lo hemos podido ver y así ha sido. Nos hemos adentrado, nada, ya veis unos cientos de metros, no sé la distancia que hay de aquí a allí, un kilómetro quizá. Pero ha sido llegar aquí, ver las zonas de los altares, los altares que fueron hechos por Balak, para sobornando a Balaam, maldecir al pueblo de Dios. Siete hemos encontrado, curiosamente. Y ahora estamos en este mismo lugar, contemplando lo que vio Moisés, pero que no pudo acceder a la tierra prometida. El pueblo sí, él no, pero ya sabéis que tuvo que pasar 40 años para que toda esa generación muriera y entraran los nuevos y Josué al mando los hiciera entrar allí. Pues bueno, ahora puede pasar lo mismo, que haya un Josué que ayude al pueblo a entrar, porque el Moisés ya no esté. Y esto que pasó aquí, pues ya os podéis imaginar qué significa esto para nosotros ahora. Que Dios nos ayude a poder entrar, no, no sólo en esta tierra de aquí que veis atrás, la tierra prometida, la canante, renal, sino la celestial. Y para eso ya no nos queda apenas nada, pero el plato fuerte va viniendo ahora. Pero recordad, con Cristo venceremos. Maranata 2031 Y vamos a intentar que cada uno, bueno, los que quieran, vayan pasando por aquí donde está Víctor, para que puedan estar con la... Que se pueda ver la vista desde allá. Vamos a intentar hacerle un poco recorrido sin nadie enfrente. Allá se ve el mar muerto. Hoy no tenemos tanta visibilidad, si no se vería absolutamente todo. Pero es que la vista desde aquí es realmente impresionante. Mucho mejor de la que nos dicen los católicos, que es el lugar donde supuestamente muere Moisés. Pero hoy en día hemos comprobado que realmente es este el lugar. ¿Quién quiere pasar de hablar a decir su experiencia? Mira aquí nuestro hermano Javi. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, esto es... Obviamente ayer fue un gran día. Recordábamos que todo lo que se descubrió en Petra. Pero cuando las cuestiones son de Dios, tienen un sabor muy diferente. Cuando se descubren cosas que tienen que ver con el lado oscuro y que ayudan mucho a la profecía a entender, es también magnífico. Pero cuando ya es cuestión divina, porque aquí es donde Moisés... Donde se dio el anticipo, la primera muerte y resurrección. La primera resurrección. Esto es algo magnífico. Ayer recordábamos como el pueblo, Dios, como ellos no quisieron entrar, no entraron al pacto y podrían haber entrado rápido a la tierra prometida. Dios los tuvo 40 años. Y les dio, comentábamos, les dio como portales dimensionales. Les enseñó, les dio discernimiento. Los llevó por todos los enclaves en toda la península arábica, por todos los enclaves paganos, donde la presencia de Satanás era muy fuerte, donde estaban los grandes cultos del paganismo, para que ellos entendieran la diferencia entre la verdadera y la falsa oración. El último gran enclave, que es lo que descubrimos ayer, que era Petra, fue donde no pudieron entrar porque Dom no los dejó entrar y tuvieron que rodear la tierra de Dom para entrar aquí. Y luego llegan aquí, en la frontera, ya con el río Jordán, en frente de Jericó. Ahí está la llanura, donde estaba el campamento. Y es interesante porque Moisés viene aquí a ver la tierra. Moisés muere aquí. Pero había, justo antes había pasado algo, en este mismo lugar, Balam. Como siempre Dios y el diablo disputándose el territorio. Pero Dios siempre sellando. Dios siempre, bueno, poniendo su autoridad de que Él es el verdadero creador y el dueño de todo. Pero hay algo que sí es, que sí nos hace pensar a nosotros. Pensemos que Moisés fue llevado. El pueblo luego tuvo a Josué, que ocupó el lugar de Moisés, y pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Moisés fue llevado justo en la frontera de Canán. Nosotros sabemos que nuestro Elías, nuestro Moisés, también en la frontera. En la frontera de Canán, recordemos el Jordán, que es como asetear y se ha representado como representa también la lluvia tardía. Justo en la frontera, justo a punto de cuando se derrame plenamente la lluvia tardía, justo ahí, justo antes, sabemos que nuestro Moisés será quitado de nosotros. Pero ¿qué pasó? El tema de Bal peor, el tema de las Moabitas, y esa también rebelión, esa apostasía del pueblo, y especialmente, pensemos que eran los dirigentes, grandes dirigentes. No todos, Moisés no, Aarón no, Caleb no, Josué no. Pero muchos de los grandes príncipes son los que apostataron, los que fornicaron. Y eso era con Moisés todavía. Moisés fue quitado después. Entonces, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos en Bal peor ahora. Nosotros estamos en la frontera. Y todavía tenemos a Moisés. ¿Pero qué está pasando? Estamos repitiendo la historia. Se va a hacer una limpieza, lo estuvimos comentando mucho. Y eso es algo que, cuando uno está acá, lo ve y se pone en situación, se sitúa en ese contexto. Y tenemos que pasar por lo mismo. Nosotros estamos en este punto, a la frontera. Tenemos todavía a Moisés con nosotros. Pero tenemos también, bueno, o está Balán, está el diablo, también queriéndonos tumbar, queriéndonos hacer caer, queriéndonos hacer fornicar y revelarnos a Dios y a Moisés. Esto es algo que todos deberíamos tomar nota. Sabemos que esto va a pasar. Que esto va a pasar. Tenemos que vivir nuestro propio Bal peor. Y aquí cada uno debe tomar su decisión. O ser fiel a Dios o no serlo. Yo espero que, bueno, que esto sirva también para algunos, ojalá sea para muchos, pero para algunos, aunque sea, para que puedan tomar el camino correcto, para que todos podamos tomar esa decisión correcta de ser leales y fieles de verdad. No de palabras, sino de corazón. Realmente la experiencia, le damos gracias a Dios. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios por vivir esto. Y también a los instrumentos que Dios ha escogido. Me refiero a nuestros hermanos Eric y Mili y su mujer. Que son los instrumentos que Dios ha escogido para que podamos hacer, para que los que han financiado este viaje y podamos, y no solo este, sino todo lo que estamos haciendo, y podamos dar esta luz también al pueblo, que tanto la necesitamos. Espero que realmente esto sea una bendición para todos nosotros, para muchos hermanos. Obviamente estamos a las puertas. Que Dios nos ayude a pasar este momento y a pasar esta prueba fuerte en la que estamos viviendo. Estamos en la frontera de Canaán. No lo recordemos y no echemos a perder la salvación por tonterías. Maranta 2031, hermanos. Muchas gracias, Javi. Aquí tenemos a nuestro hermano Ángel, que también compartirá esta experiencia. Hola, hermanos. Estamos en un lugar realmente que es como una encrucijada de caminos. Aquí, en diferentes épocas de la historia, han pasado las personas que más han simbolizado este ministerio. Tenemos a Moisés muriendo en este monte. Y luego tenemos a Josué cruzando el Jordán. Aquí el campamento, esa línea más oscura es como el Jordán. Y con lo que vemos al fondo es Jericó. No sé si podéis ver, si estoy señalando bien, es Jericó. La esplanada, Jericó, y el Jordán que corta, que parte por el medio. Javi ha comentado que el Jordán significa asaetear, es como lluvia, ¿no? Y es lluvia de flechas también. Por lo tanto, cuando alguien asaetea, lo que hace es, ¿qué hace? Mata. Por lo tanto, ese Jordán que está atravesando, antes de que podamos entrar a la tierra prometida, va a matar a mucha gente. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo cayó justo antes de entrar. Entonces tenemos que ser conscientes de que, viendo que está Jerusalén allí a tocar, Jerusalén está ahí, el monte Sion está ahí. Si lo llevamos todo al punto espiritual, al tema espiritual, es decir, tenemos la Nueva Jerusalén a tocar, tenemos el cielo a tocar. Y podemos ser asaeteados en un momento dado, sin ser casi conscientes de ello. ¿Por qué? ¿Por ceder a qué? ¿Qué vimos en los cultos de Nehemias? Había tres pilares, ¿no? Tres pilares que siempre el pueblo tenía que machacar para perderse. ¿Cuáles eran? El sábado, el matrimonio, diez muy ofrendas, ¿no? ¿Estamos en alguno de esos puntos? ¿Eso es lo mismo que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí se fastidió el matrimonio. Aquí se empezaron a juntar con las Moabitas. Y entonces, justo antes de entrar a la Tierra Prometida, vemos como todo se está cumpliendo, todo se está dando de nuevo. Tenemos que estar muy atentos porque estamos en unos momentos realmente críticos. Solo viendo la situación, la disposición geográfica del lugar, esta extensión que solo nada más verla ya me recordó como a Nuhueva, como si fuera una playa antes de cruzar el Mar Rojo, pues aquí como un lugar de reunión antes de cruzar el Jordán y llegar a la Tierra Prometida. ¿Qué pasó antes de cruzar el Mar Rojo? Rebelión contra Moisés, porque nos ha extraído hasta aquí, ¿qué ha pasado? Igual, estamos en la misma situación. ¿Y qué tenemos también con Elías? Elías fue acompañado con Eliseo y ¿qué vino? De Jericó, que lo tenemos ahí. De Jericó atravesó el Jordán y empezó a caminar en esta dirección. Y mañana, si Dios quiere, podremos ir a una zona que parece ser que puede ser el lugar, ¿no? Donde Eliseo fue llevado al cielo arrebatado. ¿Pero qué pasó después? Ay, perdón, Elías. ¿Y qué pasó después? Cuando Eliseo recibe el doble de su espíritu, ¿qué pasa? Vuelve a cruzar el Jordán, para las aguas otra vez con el manto, vuelve a cruzar el Jordán y ahí los profetas, de la escuela de los profetas, que sabían que Elías se iba a ir, lo reciben y lo reconocen. Eso es muy interesante. Lo ha comentado Víctor antes, lo ha comentado Javi. Todo esto tiene que ver con todo esto. Este asaeteamiento del Jordán, esas flechas que matan, cuando pasamos eso, los que quedan son reconocidos. Entonces, y sobre todo Eliseo, como tal, ahí hay algo que tenemos que tener todos en mente. Bueno, quería comentar algo más, pero se me ha ido. También es importante que hay algo geográfico aquí que tenemos que recordar, y es que estamos a una altura y a una latitud casi exacta al monte de Sion. Estamos a una altura de 700 y algo metros. El monte de Sion está a 743 metros de altura. Y si lo miramos en el mapa, estamos en línea este o este con el monte de Sion. Vemos la tierra. Vemos el monte de Sion. Estamos viendo ya que Cristo viene. Estamos viendo ya que el 2031 está aquí al lado. Lo tendríamos que estar viviendo, ¿no? Esto es como una representación física, gráfica, de todo lo que espiritualmente tendríamos que estar viviendo hoy. Es realmente... Bueno, es para pensar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón para poder atravesar ese Jordán? ¿Vamos a soportar el asaeteamiento del Jordán? ¿Se va a parar el Jordán cuando pasemos? ¿O nos va a llevar, no? Es realmente eso... Bueno, es para... Para pensar y darle vueltas. Y viendo esta extensión, viéndolo todo, la situación geográfica. No es lo mismo ver el Google Earth. No es nada, no es lo mismo. Cuando estás aquí realmente lo vives de una manera diferente, ¿no? Y pensar que todo el mundo está ahí metido en aquella iglesia bizantina, escuchando a los guías y viendo mosaicos y viendo... Y no sé... Y están perdiéndose realmente la esencia de todo esto, ¿no? Pues nada, solo eso. Eso. Muchas gracias. Lluís. Aquí tenemos a todos los hermanos que están escuchando. Buenos días, hermanos. Bueno, yo lo que me gustaría transmitiros es la esperanza, ¿no? Que yo he sentido al estar aquí. Ya sabemos que los lugares no dan la salvación, pero desde luego son lecciones bíblicas que uno puede aprender de ellas también, ¿no? Y aquí, pues, tenemos prácticamente como si hubiéramos escrito también mensajes para nosotros, ¿no? Como han comentado ahora Javi y Ángel y Víctor, pues aquí vemos también esos mensajes. Vemos, como ellos han dicho, pues aquí podríamos... Yo lo que veo yo, pues, es el pueblo acampado. Por tanto, nosotros también, ¿no? Acampados a la entrada de Canán. Y podemos ver que tenemos, pues, es un doble mensaje, ¿no? Por un lado tenemos Jerusalén, que es esa salvación que nos espera a todos los que hagan las cosas correctamente, a todos los que en estos tiempos tan difíciles, siempre lo han sido, pero ahora van a serlo mucho más, sean capaces de obedecer a Dios de todo corazón, ¿no? Tienen ese Jerusalén donde Cristo va a iniciar su segunda venida, ¿no? Pero también tenemos, como no sé si se apreciará en el móvil, ¿no? Esa zona más clara en el horizonte donde, según Ron Wyatt, habían dos de las cinco ciudades de la llanura, la ciudad de Atma y la ciudad de Ceboim, en esa parte de la cabecera del Mar Muerto, ¿no? Donde todos conocemos la historia como esa gente, pues, pereció, como perecerá la gente que no acepte, pues, todo este mensaje de salvación, ¿no? Por tanto, una vez más, estar en estos sitios, a nosotros personalmente, y ojalá os lo podamos transmitir, a todos vosotros que lo estáis viendo, poder sentir también esa enseñanza, ¿no?, que dan los lugares y que, desde luego, pues, nada es casualidad, ¿no? A mí, desde luego, pues, es de una gran bendición y doy gracias a Dios y, por supuesto, a Eric y a su esposa que han permitido este viaje porque es de una gran bendición. Muchas gracias. 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 Gracias.